La 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 Bueno, vamos a escribirle una carta ahora para el señor Dan Huskin Página 119 Muy bien señor Huskin, este es un acertijo para usted Debe decirme el nombre de la chica que voy a escribirle Pregunta Tiene muchas pecas, pero es dulce, bellísima y amable ¿De quién estamos hablando? Huskin, se trata de Candy Respuesta correcta, din don da Bromeando, por supuesto, me parece verlo mientras se ríe Perplejo, ha pasado tanto tiempo, ¿se acuerda de mí? Soy Candy, he tardado tanto tiempo en contactarlo Ha sido debido a que mis cartas han sido devueltas innumerables veces Sin saber que había sido usted Le pedí ayuda al señor Carson y finalmente he tenido noticias suyas He sabido que también usted estaba preocupado por mí El señor Carson me lo contó en una carta Gracias, como puede ver estoy bien Siento escuchar que su astillero finalmente fracasó Estaba preocupada porque me decía que no le iba a ir muy bien en los negocios Pero he sabido que con sus colegas han abierto en la ciudad un bar Llamado Harbor Light Y eso también me preocupó un poco Señor Huskin, por favor, no beba más que sus clientes No es bueno empinar demasiado el codo Se le estoy echando el sermón Pero en este momento estoy estudiando intensamente para ser enfermera Me gustaría conseguir entrar a la escuela en donde se pueda aprender haciendo práctica Por lo que no, se tiene que pagar ni siquiera la matrícula Sin embargo, se requieren conocimientos básicos Y por eso, en el manual que estoy usando para prepararme Me encontré con un terrible capítulo Que habla del alcoholismo Mientras lo leía, de repente he pensado en usted Fui capaz de embarcarme en un barco rumbo a América Fui gracias a su ayuda Y ciertamente no quiero verlo convertido en un alcohólico Todavía no les he confesado a las directoras El hogar de Pony Que me embarqué ilegalmente como polizón Escondía en un gran contenedor de latas Temo que se pueda desmayar Las directoras son para mí como mis padres En efecto, soy una niña huérfana Que ha tenido el honor de ser bendecida por la fortuna Estoy convencida Y ellas me criaron en ese orfanato Solo les conté Que conseguí regresar gracias a la ayuda de gente amable Y al final, así fue como sucedió todo Nos conocimos gracias al señor Carso Y usted, señor Huskin Cumplió mi deseo Soy realmente una persona muy afortunada Me quedé en la bodega escondida Entre aquellas grandes cajas Tratando de no hacer ruido Pero esa parte duró muy poco ¿Quieres saber qué pasó después? Lo sabrá en mi próxima carta Estoy bromeando De nuevo No lo mantendré más Envilo Más bien, estoy ansiosa por contarle todo ¿Si habría imaginado Que habría otro polizón a bordo? Pensé que solo nosotros podríamos irle a un prank como ese Pero alguien nos superó Estoy hablando de Cookie ¿No es un nombre delicioso? Candy y Cookie Caramelo Y galleta Viajando como polizones en un barco Qué extraña pareja, ¿verdad? Este muchacho estaba acostumbrado a viajar de aquel modo Y conocía bien el interior del barco Se movía como si fuera su casa Y se desplazaba ágilmente por todas las partes Como un pequeño ratón Sin embargo Las cosas no siempre salen tan bien De hecho Cookie Fue descubierto de pronto por los marineros Y creo Que nunca me había sentido tan asustada Pensé incluso Que lo habían arrojado al mar Diciendo que esta vez No lo dejarían salirse con la suya Cookie había sido descubierto Y enviado de vuelta varias veces Así que incluso Cuando lo castigaron Todos estaban riendo Pero la broma dejó de ser divertida ¿Y qué? ¿Si él sufrió un infarto? Presa de rabia me catapulté hacia afuera Y así también Yo fui descubierta Sin embargo Gracias a este incidente Conocí al comandante Niven Y pude recibir su ayuda Mi comandante Niven Es un tipo taciturno Es una persona muy amable Y de buen corazón Gracias señor Huskin Tal vez Escogí a propósito Un barco guiado Por un comandante Conocido por sus virtudes Por lo que me encontraron Los compañeros de viaje Y el comandante dirigida Antes del lujoso barco De pasajeros Cuando asume la responsabilidad De un error cometido Por uno de sus subordinados Fue trasladado a su puesto actual Y también Cookie Parecía admirarlo mucho El padre De mi nuevo amigo Era marinero Y siempre Alimentó el sueño De convertirse Día en el comandante De un gran barco Camino al país extranjero Y entonces Por causa de un accidente Falleció Con mayor razón Ahora el hijo Quiere continuar Y hacer realidad Este sueño El comandante Niven Parecía haber comprendido Muy bien El deseo de Cookie Gracias a él Conseguí regresar Sana y salva a América Volviendo a mi país Señor Huskin Quiero darle las gracias De corazón a usted Y a todos los otros Espero de verdad Esta vez Esta carta No me sea de vuelta Espero Que el Harbor Light Sea popular en la ciudad Y que lo hagan ganar Un montón de dinero Espero Que no se convierta En un alcohólico Y entonces Mientras estoy en ello Espero convertirme En una buenísima enfermera Canto Nota de Mizuki Fans En la edición De la novela japonesa De 2010 Después de esta carta Continúa Una página en blanco Que no se rompió Ase todaipsa